Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos sean una vez más a este su canal, Cupones con Blanca Salazar. Aquí andamos una vez más en la tienda de Dólar General. Aquí les voy a tener una idea de compras para este sábado 10 de junio usando solamente cupones digitales, así como nos gusta. Así que solamente necesitan tener una cuenta con Dólar General. Dale click a los cupones. A la hora de pagar, poner en el Pemper su número que tienen con su cuenta y listo. Todos los cupones se van a descontar. Nada más que no se les olvide darle click porque si no les dan click no se descuentan. Así que antes de comenzar las invito a que se suscriban, es completamente gratis. Activa la campanita de notificaciones para que les notifique cada que estamos en vivo o cada que subimos video. Así que también su manita para arriba, chicas. Eso nos ayuda muchísimo a que YouTube siga recomendando el video. Así que empezamos. Productos para hombre. Este va a ser más o menos como para un hombre. Vamos a agarrar unos rastrillos big que tengan precio de $5.50. Tenemos cupón digital en la aplicación de $4.00. Este es un buenísimo cupón para no tener que pagar tanto de la bolsa. Y luego son rastrillos. ¿Quién no le gustan los rastrillos? Hemos cuponeando los rastrillos en todas partes. Un rastrillito más no nos va a hacer nada mal. Y luego también nos vamos a llevar un jabón Old Spice de $7.35. Tenemos cupón digital en la aplicación de $3.00. Escanean su producto y nada más denle clip al de $3.00. Porque el dólar general si le dan clip a otro cupón de menos valor se va a descontar ese. Así que solamente denle clip a este cupón de $3.00. Y luego vamos a agarrar un jabón Old Spice que tiene precio de $5.00 y tenemos cupón digital de $1.50 en la aplicación. Yo tuve que pararme de puntitas para poder bajar uno. Así que ya lo había dejado aquí. Y luego también vamos a agarrar un jabón de Arm & Hammer de $4.00 y tenemos cupón digital en la aplicación de $1.25. Así que nos llevamos de este también. Así que tenemos el Arm & Hammer, los rastrillos y el Old Spice. Y luego nada más para ayudarnos a llegar a los $25.00 vamos a agarrar uno de estos Febreze Plugin que tenga precio de $3.25. Y tenemos cupón digital de $2.30 en la aplicación. También otro buenísimo cupón para agregar este sábado para no tener que pagar mucho de nuestra bolsa. Así que este va a ser el primer ejemplo. Como les digo, va a ser más o menos como para un hombre. Así que le vamos a dar clip al de $5.00 en $25.00 porque ya saben, sin ese cupón esta compra no sería posible. Así que tenemos el Old Spice, el Body Wash de hombre de $7.35.00. Tenemos cupón digital de $3.00, el rastrillo PIC $5.50 con el cupón de $4.00, el Arm & Hammer 4 cupón de $1.25, el jabón A $5.00 cupón de $1.50 y el Febreze $3.25 con cupón de $2.30. Así que antes de cupones se va a hacerlo de $25.10, descontamos el de $5.25 y los cupones para cada producto, después de que se descuenten todos los cupones digitales, nos toca pagar $8.05.00 por toda esta compra. Ahora, no hice la matemática, dividido entre cuántos productos, a ver cuántos tenemos, 1, 2, 3, 4, 5. A ver, vamos a hacer, ya que tengo aquí mi teléfono, $8.05.00 entre los 5, a ver, espérame tantito porque aquí tengo mis notas en mi teléfono. $8.05.00 entre 5 productos va a ser $1.61.00 por producto. $1.61.00 se me hace oferta buenísima, ya sí, este, porque claro que los hombres también van a cuponear, ¿verdad? Los hombres también cuponean y aquí está un ejemplo para los hombrecitos rastrillos, body wash y para lavar la ropa, claro que sí. Para el segundo ejemplo, vamos a agarrar uno de estos Airwake, tienen precio de $2.00, tenemos cupón digital de $2.20.00. Esos $2.20.00 se van a descontar si tienes un sistema no actualizado, si no, solamente se van a descontar $2.00.00. También nos vamos a llevar uno de estos Febreze Plugins, que tiene precio de $3.25.00 y tenemos cupón digital de $2.30.00. Ya sé que es mucho producto que la verdad no necesitamos, pero agarrando estos productos, ahorita les voy a enseñar cómo no vamos a pagar tanto dinero por papel de baño y servilletas. Y también nos vamos a llevar uno de estos Febreze, tienen precio de $4.00 y tenemos cupón digital de $2.30.00, pueden agarrar el aroma que quieran porque esta oferta no va a ser para productos Gain, así que pueden agarrar el aroma que quieran con que tenga precio de $4.00 y se aplique este cupón de $2.30.00. Así que nos llevamos este también y luego vamos a agarrar, ¿qué vamos a agarrar? Oh, ya sé, un jabón Dawn. Estos Parawash tienen precio de $5.00.00 y en la aplicación tenemos cupón digital de $2.00.00. Ya les he dicho que el original, son jabones buenísimos, buenísimos, pero el original como que huele a pescado y no me gusta mucho. Así que si tienen la opción de agarrar el de limón o el de manzana, agarren ese. Este es buenísimo, ya saben que a mí me encantan los productos de Dawn. Así que llevamos el plugin del Airwake, el de Febreze, el jabón Dawn y el otro Febreze, el Spray. Y nos vamos a llevar uno de estos Bounty, tienen precio de $5.50.00, tenemos un cupón digital de $0.50.00 en la aplicación. Así que nos vamos a llevar uno de esos y ya saben que estos Bounty son mis favoritas, son mis servilletas favoritas, son las que más uso. Así que creo que les voy a aprovechar este sábado estas Bounty y son las de $6.00.00, así que voy a aprovechar este sábado. Y luego también voy a agarrar un Charmin, estos Charmin tienen precio de $5.50.00 y tenemos cupón digital en la aplicación de $0.50.00. Y son estos de $6.00.00, equivale a $0.24.00, así que nos vamos a llevar también uno de estos. Y como les digo, tenemos cupón digital en la aplicación de $0.50.00. Así que aquí van a estar todos los productos para el segundo ejemplo, así que acuérdense de darle click al de $5.00.00 en $0.25.00. Así que tenemos el Bounty $5.50, cupón digital de $0.50.00, Charmin $5.50, cupón digital de $0.50.00, el Febreze $4.00, cupón digital de $2.30.00, el Habondon, la espumita de $5.00, cupón de $2.00.00, el Febreze Plug tiene precio de $3.25, cupón de $2.30.00, el Airwake tiene precio de $2.00, con cupón digital de $2.20.00. Así que antes de cupones hacerlo de $25.25.00, descontamos el de $5.25.00 y todos los cupones para cada producto. Así que antes de cupones se hace $25.25.00, descontando todos los cupones digitales, incluido el de $5.25.00, va a bajar a pagarlo de $10.45.00 por toda esta compra. Nos estamos ahorrando más o menos como $15.00.00, así que oferta buenísima. Llevamos charnin, jabón, detrás es Dawn, llevamos Bounty también. Así que por eso agarré el Febreze Plug y el de Airwake para bajar un poquito el precio para productos que necesitamos. Así que esta oferta también a mí me encantó. Creo que la voy a hacer el sábado. ¿Saben qué? Sí, sí la voy a aprovechar el sábado porque ya casi no he hecho ofertas con papel de baño ni servilletas. Y necesito juntar un poquito. Así que aquí está otro ejemplo de compras y el reto fue $10.00.00. Llegamos al segundo ejemplo $10.45.00, pero no nos pasamos de los $11.00.00, no llegamos a los $11.00.00. Así que era un reto de $10.00.00 para este sábado. Así que ofertas buenísimas para aprovechar. Y esto fue todo por el día de hoy. No se les olvide suscribirse, dejar su manita para arriba, un comentario con cuál compra van a hacer ustedes este sábado. Y como siempre nos vemos en la próxima.